La soja es actualmente uno de los puntales de la estabilidad económica de nuestro país. Es un rubro de gran volumen que permite el ingreso de divisas, es solvente internacionalmente, se consume todo lo que se produce y es de fácil conservación. Estados Unidos, por su problema con China, está teniendo una soja más barata que la soja sudamericana. Entonces eso llevaba a que Estados Unidos estaba ingresando en mercados que eran tradicionales del Paraguay. Como Paraguay no puede exportar a China por temas políticos y no tenemos la habilitación fitosanitaria, sí nos empezaba a causar alguna preocupación de que Estados Unidos esté entrando en muchos de nuestros mercados a precios más competitivos que el nuestro. Si bien nuestra soja tiene un plus, que es la alta proteína, en un mercado tan fluctuante, evidentemente los precios también tienen algo que ver. En lo que va del primer trimestre del año, las exportaciones totales acumuladas se redujeron un 6,1% en comparación a lo registrado en 2018, destacándose caídas en valor de la exportación de la soja y sus derivados, la carne, el cuero y los productos textiles. En lo que va del 2019, las exportaciones fueron por un total de 3.276,9 millones de dólares, por debajo de los 3.490,6 millones de dólares alcanzados en el mismo periodo del año anterior. Al mes de marzo vemos que, como bien lo dijiste, Argentina se sigue posesionando como principal destino, aunque hubo una pequeña merma al 1% con relación a los envíos del mes pasado. Estos retrasos, si comparamos lo enviado el año pasado versus lo enviado este año, vemos que hemos exportado unas 350.000 toneladas menos. Esto se debió principalmente a que, si bien por el río Paraguay estamos todos inundados en el río Paraná, estamos con problemas de flujo de agua. Eso hace de que se estén ralentizando un poco los envíos por el río Paraná. Pero, sobre todo, esta merma de 359.000 toneladas se debe más a que los productores no están vendiendo porque están esperando mejores precios. Así como decimos en la jerga, los productores están sentando encima de sus hojas, esperando mejor precio. Entonces, esta merma se debe a eso, ¿verdad? Ahora, con relación a los precios, sería importante que vayan colocando los productores la soja porque no vemos que haya algún efecto significativo que lleve a predecir de que los precios van a subir. Si volvemos a los mercados, como he dicho, Argentina sigue siendo y creemos que por todo el año va a seguir siendo el principal destino de nuestras exportaciones. Es un mercado cercano, un mercado rápido. Los problemas que teníamos con Argentina habían sido solucionados. Probablemente de ahora más sí van a mermar las exportaciones a la Argentina porque ellos empiezan su cosecha. Cuando entra la soja a Argentina, ahí sí nosotros quedamos más resargados con relación a ese mercado y ahí sí fluyen las exportaciones a terceros mercados. Con relación al mes pasado, que Rusia, ¿te acordás que te decía que estábamos preocupados de la demanda de Rusia? Ahora se puso las pilas y está teniendo una fuerte demanda, entonces tenemos más envíos a Rusia con relación al mes pasado. Lo mismo a la Unión Europea, también aumentaron las exportaciones. Brasil, que estaba bastante quieto, ¿verdad? Ahora ha retomado sus pedidos de exportación de soja con relación al mes pasado. Tenemos que prácticamente aumentó un 1% y otros mercados que no estaban apareciendo en el mercado como Turquía, Egipto, Israel, Bangladesh, Líbano, ahora han retomado sus pedidos con lo que estamos bastante más tranquilos que los mercados, digamos que relativamente tradicionales, están volviendo. En lo que respecta al complejo sojero, el valor total de la exportación de granos, aceite y harina de soja entre enero y marzo del 2019 fue de 888,7 millones de dólares, inferior a los 1.085,8 millones de dólares del mismo periodo del año pasado. Esto equivale a una reducción total de un 18,1% para el sector. El Banco Central del Paraguay bajó la proyección de crecimiento de la economía para 2019 a un 3,2%, desde un 4% estimado en diciembre, debido a una caída en la producción de soja vinculada al clima. La entidad modificó el pronóstico en línea con el del FMI, que lo bajó a 3,5% a comienzos de marzo por la sequía que afectó el ciclo de la soja, principal producto de exportación del país. Los efectos de la sequía se hicieron sentir en la reducción de ventas de soja y sus derivados, mientras que la carne sigue recibiendo menores precios por la competencia de países vecinos. De esta manera, la incursión paraguaya en los mercados internacionales cortó la racha de dos años consecutivos de alza, que marcó en los primeros trimestres de 2017 y 2018, pero sin alcanzar todavía los menores rendimientos que se habían observado en 2015 y 2016. ¡Suscríbete al canal! Unas 56 empresas fueron responsables de exportar 1.402.963 toneladas de maíz durante la temporada 2018. Las exportaciones de maíz se debilitaron drásticamente en la presente temporada debido al mayor aprovechamiento local. Con relación al maíz, vemos una pequeña disminución de 197.000 toneladas con relación a la zafra pasada. ¿Por qué esta disminución en el maíz? Brasil, en estos momentos, está teniendo una divisa bastante alta con relación al dólar, lo que le hace menos competitivo al maíz paraguayo frente al maíz brasilero. O sea, para hacerlo fácil, al importador brasilero le sale caro comprar maíz paraguayo. Pero esta situación parecería que va a ir regularizando. Bueno, el dólar en todos nuestros países está teniendo un comportamiento al alza por la coyuntura internacional y eso definitivamente también afecta al maíz, no obstante, previendo que la situación en Brasil no se mejore, ya se están negociando envíos a otros mercados. El maíz hoy tiene habilitados 60 mercados de exportación, o sea, tenemos dónde elegir para vender, dependiendo de cómo esté la situación de la competencia. Acuérdate que Paraguay, si bien estamos, en el caso del maíz, posicionados número 8 como exportadores mundiales, somos pequeños con relación a nuestros competidores, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver cómo es el desarrollo de las exportaciones de nuestros competidores, llamémosle Brasil, Argentina, Estados Unidos, mismo la Unión Europea. Uruguay está incrementando mucho su producción de pollos y cerdos también, por lo que utiliza mucho el maíz paraguayo, también por su buena calidad. Chile, hemos retornado al mercado de Chile. Por mucho tiempo Paraguay fue el principal proveedor de maíz para Chile. Cuando Argentina volvió a entrar en el mercado, nos ha desplazado fuertemente. Creemos que va a terminar como tercer puesto en la Zafra 2018. Y como he dicho, hemos empezado los envíos al resto del mundo, sobre todo a los países árabes, Arabia Saudita, Egipto, y hemos incrementado las exportaciones, los envíos a Corea del Sur. Con eso se han diversificado las exportaciones de maíz, a fin de prever de que la situación brasilera no se compense en el corto plazo. Pío Egipto, principalmente, es el sur de Europa, ¿verdad? Que por la cercanía, evidentemente, llegan a conflete, ya nos están ganando. Pero sí, es un mercado interesante. Estos países árabes son mercados muy interesantes para el Paraguay, porque ellos son importadores netos de alimentos. Y Paraguay es bueno produciendo alimentos. Realmente, la calidad del producto paraguayo es muy estimado en el mundo. En ciertos productos ya tenemos un nombre, por ejemplo, en la soja paraguaya, cuando uno habla en Egipto de soja paraguaya, enseguida te dicen, ah, soja de alta proteína, o sea, ya tenemos un nombre y una marca establecida, ¿verdad? En el caso del maíz, está sucediendo lo mismo, pero falta un poco más de marketing. Por eso es que el año pasado hemos realizado algunas misiones comerciales de venta para promocionar más el maíz, que Turquía es un mercado muy importante para la soja, de hecho, es el cuarto mercado de exportación de la soja. Estamos enviando hace más de 10 años un promedio de 550.000, 700.000 toneladas año de soja a Turquía. Por ende, acompañar al canciller sería a más de dar un respaldo a la promoción país que va a realizar, aprovechar la ocasión para contactar con nuestros compradores y hacer un poco más de promoción de maíz. Durante la presente temporada, se enviaron unos 1,1 millones de toneladas frente a los 1,6 millones de toneladas exportadas durante el mismo periodo de la temporada anterior. Esto representa 31,25% menos de salida del cereal. La razón principal es que este producto conoció de una fuerte industrialización en el plano local, luego de la instalación de una nueva planta de etanol, que elevó la puja por la materia prima en la plaza interna. También se sumaron varias plantas de balanceados para suministro de piensos a los animales, promoviendo de esta forma la mejor industrialización que consiste en la conversión de proteína vegetal en producción animal, bovino, porcino, avícola. Otra probable causa de la menor salida de maíz es el periodo de espera que afrontan los exportadores locales ante el posible repunte de precios en el mercado brasileño. El vecino país es considerado históricamente el mejor destino para el cereal guaraní. ¡Suscríbete al canal! Las exportaciones de trigo se incrementaron en un 632%, en lo que va desde el inicio del periodo de la zafra, desde agosto del año pasado hasta febrero último, siendo el Brasil el principal destino. La sustancial diferencia se debe al incremento significativo de la producción durante 2018, que respaldó la disponibilidad de excedente exportable durante el periodo en curso. Los envíos del cereal guaraní pasaron de una modesta cifra de 21.857 toneladas registradas a noviembre de 2017 a una portentosa cantidad de 165.000 toneladas, que representa un salto de 654,9%. En la zafra anterior tuvimos una producción de 800.000 toneladas, que es prácticamente todo el consumo interno. La última zafra tuvimos una producción de 1.400.000 toneladas, que es la producción normal que venimos teniendo. Por supuesto, lastimosamente estamos estancados en el trigo, me gustaría que crezcamos más, me gustaría que así como el maíz pasemos las 3 millones de toneladas, entonces el trigo paraguayo sea reconocido en el mundo. Es cierto que en un país tan caliente como Paraguay es muy difícil la producción de trigo, es un buen rubro de rotación, existe el mercado brasileño, que es un mercado acá muy cercano, fácil, entonces sería importante que los productores piensen en aumentar el área de trigo, que viene bastante, no crece en los últimos 5 años, no hemos crecido. Entonces sucede lo que sucedió en la zafra pasada, que mermó la producción y teníamos trigo solamente para la producción nacional. Eso no es bueno porque entrar y salir de los mercados no te da credibilidad. En cuanto al trigo, vemos de que sí, comparado a la zafra pasada, tenemos 352.000 toneladas más exportadas, pero vuelvo a recalcar que esto sucede por el hecho de que en la zafra pasada nosotros no exportamos prácticamente trigo. Era para consumo interno, entonces evidentemente los números saltan mucho y eso llama la atención, pero era nada más que porque la zafra pasada se priorizó el mercado interno, no se exportó, entonces este año se regularizaron los envíos, ¿verdad? Esperemos que la próxima zafra de trigo que se iniciaría en junio sea tan buena como la zafra anterior y podamos tener trigo tanto para nuestro mercado interno como para el mercado de exportación. En total, unas 37 empresas y cooperativas tuvieron presencia plena en las exportaciones de trigo durante el 2018, siendo Brasil quien adquirió prácticamente todo el volumen exportado desde Paraguay, con una concentración del 99,8% de todo lo exportado. Este porcentaje representa 232.720 toneladas. Lo restante, que es apenas el 0,2%, fue enviado a Vietnam. Fueron 510 toneladas enviadas al país asiático. El arroz sí viene a ser en los últimos años una estrella, ¿verdad? Si vemos la producción de arroz de los últimos cinco años, se quintuplicó. Y lo bueno es que también se han diversificado los mercados del arroz. Si comparamos el arroz, la zafra, o sea, el año 2018 versus el año 2019, solamente hay un aumento de 36.000 toneladas, pero si comparamos con los años anteriores, donde el único mercado de exportación era el Brasil, estamos hablando que al mes de marzo, solamente considerando el periodo enero-marzo, ya hemos exportado a 30 mercados de exportación. Brasil, como siempre, sigue siendo el principal destino del arroz, con el 71% de los envíos, pero acá es un dato importante, ¿verdad? El arroz paraguayo, fíjense la buena calidad que tiene, que ha ingresado a la Unión Europea, y la Unión Europea se posicionó como segundo mercado. Eso realmente es un éxito muy importante, ¿verdad? Tanto en la diversificación de los mercados, porque es difícil crecer en la producción si estás atado a un mercado. Entonces, la diversificación que se ha hecho con el arroz es importante, y como ven, hemos accedido a mercados exigentes, como la Unión Europea, Chile, y después ya se diversifica, ¿verdad? Israel también siempre se posiciona. Como verás, los países árabes importan todo tipo de alimento que Paraguay pueda producir. Aplaudo también esta iniciativa de la Cancillería de abrir una oficina en Turquía, ¿verdad? Donde Turquía puede ser una de las entradas a los países árabes, y no solamente para los cereales, para las oleaginosas, también para el resto de los productos, ¿verdad? Carne vacuna, aviar, y otro tipo de productos más elaborados, como jugos, ¿verdad? El jugo en base a soja, ¿verdad? Hoy ya se está haciendo la salsa de soja, ¿verdad? Que consumimos está en los supermercados, ¿verdad? Si bien la producción local se le está dando mucho valor agregado a la soja, sobre todo en productos finales para consumo humano, pero la producción todavía es poca para el mercado local. Tendríamos que hacer un programa más fuerte de promoción de ese tipo de productos en estos mercados que precisan alimentos finales. De hecho, Paraguay, hasta hace dos años, era el principal proveedor de soja para Turquía. Ahora nos desplazó a Estados Unidos, pero queremos retomar el primer encuentro. Por una cuestión de esta política que tienen con China, ¿no? Sí, exactamente, porque están llegando a mejores precios que nosotros. ¿Qué decidieron finalmente los productores estadounidenses? Finalmente, bueno, esta es mi opinión personal, ¿verdad? El reporte del USDA mostró de que van a aumentar el área de soja, ¿verdad? Cuando se esperaba que sea al revés, que aumente el área de maíz. Considero personalmente que tendríamos que esperar el reporte el próximo mes, porque a veces también sucede que algunos reportes se utilizan para manejar precios internacionales. Entonces, habría que ver el próximo mes, si realmente van a aumentar o no el área de soja, ¿verdad? Si eso sucede, quiere decir que definitivamente los precios no van a subir, ¿verdad? Pero creemos, así como decimos nosotros en la jerga, ¿verdad? De que están mintiendo para levantar los precios. Así que esperemos, hoy todo Chicago está a la vista puesta en Estados Unidos, ¿verdad? La zafra sudamericana ya está definida y hoy la vista está en el clima y en qué es lo que van a plantar en Estados Unidos. Ahí vamos a ir viendo la tendencia a los presos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!